Piense y hágase rico. El dinero sin cerebro es peligroso. El dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es tu mentalidad. Mentalidad no es conocimiento. Mentalidad es tu forma de ver la vida. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad de dinero solo está limitada por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. Por eso, antes de generar riqueza material, la persona debe de desarrollar el control de su propia mente. Todo empieza por el pequeño y poderoso acto de dominar nuestros pensamientos y emociones. Pídale a la vida lo que desea. Pídalo con seguridad, con certeza. La vida le dará todo aquello que usted pida con fe y entusiasmo. Pero sobre todo, la vida le dará aquello por lo cual usted esté dispuesto a pagar el precio. Recuerde ese poema que dice Le pedí a la vida un penique Y la vida me dio un penique Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir Perplejo Que cualquier paga que hubiera pedido a la vida La vida me la hubiese pagado de buen grado La vida no es injusta La vida te da lo que mereces Te da aquello que tú deseas ardientemente Y por lo cual estás dispuesto a pagar el precio Ese precio puede ser Madrugar Estudiar más que los demás Dejar de malgastar tu dinero Perder falsas amistades Las leyes del éxito dicen Si quieres obtener más Debes exigirte más a ti mismo Por eso debes saber que El mundo le abre paso a quien sabe hacia dónde se dirige Si tú sabes lo que quieres y estás determinado a lograr ese objetivo Entonces eres imparable Cuando la gente ve que ya no puede detenerte Te abre en paso Por eso el primer secreto de la riqueza es Dominar tu mente Recuerde Se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra Tu mente es el banco más grande del mundo Tu mente es la mina más grande del mundo Tu mente es el pasaporte para el éxito El segundo secreto es poseer un deseo ardiente Cada persona que triunfa en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves Y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental Conocido como deseo ardiente de ganar Cuando emprendas un negocio No vale probar suerte No vale intentar No vale hacer las cosas para ver cómo nos va Porque lo único que cuenta es tener la actitud mental positiva Y eso es ganar No existe otra alternativa Ganar o ganar Porque al igual que un fuego pequeño produce poco calor Un deseo débil solo trae un resultado débil Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar demasiado pronto Renunciar, tirar la toalla, darse por vencidos Eso es de perdedores Cambie de estrategia Pero nunca cambie sus sueños Cada fracaso tiene consigo la semilla de un éxito equivalente El estudio de los hombres más ricos del siglo XX Demostró que la oportunidad Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás Y a menudo parece como si fuese una desventaja Un infortunio Una desgracia Por eso las personas se asustan y abandonan Nunca llegan a darse cuenta de que donde hay un fracaso Hay una oportunidad Solo hay que aprender a reconocerla Si usted quiere dinero Si usted quiere éxito Tenga presente que el único conocimiento que cuenta Es el conocimiento aplicado El conocimiento es poder potencial Y solo sirve cuando es organizado e inteligentemente dirigido Mediante planes prácticos de acción Para el objetivo preciso de la acumulación de dinero Es decir Hay que aprender y aplicar Hay que leer y ponernos en acción Porque ser teóricos No es garantía de éxito La idea no es que usted tenga teorías Sino experiencias y resultados Los ganadores Los exitosos Los líderes Son gente de acción Tienen miedo Pero a pesar del miedo Siguen adelante Ellos entienden Que lo que sea que la mente del hombre pueda concebir Y creer La mente puede conseguirlo Ellos saben que no existe momento perfecto Así que levántate Lucha Toma el momento y hazlo perfecto La oportunidad puede estar justo a tu lado Recuerde que la riqueza empieza con una idea Pero toma forma cuando esa idea se convierte en un sueño Y luego ese sueño se convierte en metas Una meta es un objetivo con fecha Y pase lo que pase Nunca abandone La diferencia entre un ganador y un perdedor Es la perseverancia Y aun cuando usted no vea grandes ganancias Vea su crecimiento Su desarrollo La cuestión monetaria es a menudo Lo último que se ve Y tenga presente A la persona que hace más de lo que se le paga Pronto se le pagará más de lo que hace Hasta la próxima